Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí un día más por el canal, después de tantos días y de tanto tiempo ¡Wow! ¡Qué calor hace! ¡Madre mía! Menos mal que tengo aquí el ventilador, que... puedo hacer algo Bueno, os traigo de nuevo unas figuritas Eh... sé que tengo el canal un poco abandonado, pero no pasa nada, es verano, todo el mundo sale, todo el mundo entra Así que... nada, vamos con la figura Es una figura bastante bonita, ya la habréis leído en el título Así que os presento la segunda figura de Thanos ¿Vale? Es el Thanos de Infinity War A ver, esto viene medio abierto Vale Epa, epa, esta es Es el Thanos de Infinity War ¿Vale? Eh... como siempre El fascículo, ¿Vale? Y de Infinity War Thanos Aquí como es la figurita ¿Vale? que ahora la veremos Aquí, pues, una de las escenitas Y aquí, pues, de la película Y... ¿Vale? Lo de siempre El fascículo Junto, la figura de X-Electra Pues esta, eh... como... no sé... ¿Cómo llamarlo? Como este mini póster, ¿sabes? especial Que se dobla todo, tío Pero bueno Aquí está, ¿Vale? Y ahora... sí que sí Tenemos aquí a Thanos Es una figura bastante bonita Aunque me gusta más la primera Que me vino de Thanos Me gusta mucho más Que no es esta No sé por qué Pero... me gusta más La veo como... Más bonita Vale, el número de figuras El número de figuras es La 1722 No sé si lo podré apreciar ahí Pero... la 1722 Ahora que he dicho la... Es un número muy bajito ¿Vale? Pero es que tengo una figura Para... dentro de dos días Que es la polla Es la polla Con deciros que hay muy poquitas Buah De locos De locos Bueno Primero continuamos con esta Mañana veréis otra bastante bonita Eh... para acá Para acá Y aquí Bueno Y aquí tenemos A Thanos De Infinity War Una figura... pesa, ¿Eh? Una figura que pesa Está bastante bien hecha Los ojos están muy bien hechos La verdad Me gusta bastante Tiene también la... Las gemas En el guantelete Está bastante bien La verdad Una figura Que es bonita Una figura bonita Pero me gusta más la primera La verdad La pongo por aquí Para que lo veáis Ahí tiene ahí las gemitas En el guante Y espérate Ahí Tiene todas Al final las consiguió el cabrón ¿Vale? Y nada No hay mucho más chicos Así que os voy a dejar con las escenas épicas Voy a abrir los otros que tengo aquí Y vais a ver Cinco... Bueno Este ya será el tercero Después de los otros dos que os abríen sin aguante Pero bueno Os voy a traer bastantes figuritas juntas Porque se me ha ido un poco El tiempo entre unas cosas y otras Pero bueno No pasa nada Ya os lo traigo todo Junto Y se acabó Para que vosotros lo disfrutéis Así que chicos y chicas Os dejo con las escenas épicas Y nada Mañana nos vemos Con otro unboxing De otra figurita Así que Disfrutadlo Si os ha gustado Dale like Compartidlo Pues mucho más Así que nada Chau chau ¡Chau chau!